bienvenidos a un nuevo vídeo de fifaestars.com les traigo un partido de eliminatorias venezuela bolivia si les gustó el vídeo denle like sigan el canal nos estamos viendo muy pronto con mucho más vídeos mucho más cargos no voy a subir las hinchadas de los equipos para que ustedes puedan descargar y subirlos al juego y van a ver mucho más vídeos de todo gameplay y demás le mando un abrazo nos vemos en el próximo chau y ¡Ha comenzado el partido! Se abre espacio y puede ser una oportunidad y le va a pegar. Y el traslado que queda con un rival. Muy buena acción defensiva. Se están enfrentando por la pelota. Pelota cruzada con efecto. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Tiene la pelota en la banda. Y ahí abre el pelotazo al frente. Por acá puede venir la buena. No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Gana bien esa pelota sobre el costado. Gutiérrez. Rincón. Arme. Ch�니다. Carme y vrank. Vamos por tres. Ya está. Exista. Gutiérrez. Arce. Arce. González. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Ha terminado la primera parte sin goles y para lamentar, no ha habido fútbol. Es realmente espantoso lo que han demostrado estos equipos en este primer tiempo. Y se van a ir a descansar los jugadores. Y hielito en la cabeza si es posible. Es que se cansa. Con el empate en el marcador, el entrenador decide cambiar. Ya está todo listo. Nos vamos al segundo tiempo. José Luis Chávez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El arquero que da rebote. Arce. Se acerca zona de ataque. Esto es lamentable, señores. Este equipo con las pretensiones que tenía. Pero la defensa es un desastre. Los cambios que pretenden ajustes en la formación. Vizca Rondo. Se están adueñando de la redonda. Marcillo Morino. Entra en zona de peligro. Llega bien. La puede hacer. Epa. Para respirar profundo el alivio que sentirán después de esta acción. Croones callos! La Town sup으니까. Miracau. Miracau. Tamba. Con esta acción. Corones callos. Mor Direоз cuando apl Testing. Cambio de maro. Cambio MCMas o Francia. Celta、 Mras el final delantero. Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Juan Fernando Arango Se acerca y crea peligro Y la pelota que sale disparada Pelota se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Gol Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Esto puede llegar a algo Y arranca el choque por la pelota Fuera de juego Viene el árbitro en esa Nada que protestar Con el marcador a su favor El técnico decide cambiar Un jugador Mente fresca Y piernas frescas al terreno del juego Están ganando fácil la pelota Entra el jugador Y quizás tenga una Un robo enorme Limpito El árbitro ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo En los próximos minutos del partido Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento Vizca Rondo José Luis Chávez Cuánta posibilidad de generar algo Se termina el partido Bueno amigos Hasta acá llegamos Muchas gracias Será hasta dentro de muy poco tiempo